Día de Libro y Derechos de Autor Son los libros cimientos de nuestra cultura y sociedad, Beatriz Zapata. Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril, de 2013. Destacan autoridades de centro, docentes y estudiantes, en festejo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Fomentar el hábito de la lectura desde la infancia, es fundamental para que leer sea visto como una afición y no como obligación, y en ese sentido las 29 bibliotecas y dos casas de arte de centro, contribuyen facilitando el acceso a los libros a miles de personas, manifestó la coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas, Beatriz Zapata Hernández. Fomentar el hábito de la lectura, decía nuestro compañero, se debe de tomar como una admisión, no como una obligación. La funcionaria, junto con el regidor Gilberto Ramírez Méndez, encabezó las actividades del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez del Centro Recreativo Municipal de Atasta, donde recalcó que los libros son nuestros mejores amigos, nos ayudan a concebir nuevas formas de vida, a reflexionar, nos transportan a diferentes mundos y a incrementar nuestros conocimientos. Lo que este día celebramos es el acceso a la lectura de millones de personas, incluyendo a quienes viven en condiciones de pobreza y sufren violencia, ya que un libro puede sostener su libertad y representar un estímulo para luchar por un mundo mejor, añadió Zapata Hernández. Nuestra convicción, prosiguió, es que mientras mayor sea el número de individuos que tenga acceso a la lectura, mayor será la posibilidad de expresarse, de acceder a los pensamientos de los otros, la probabilidad de conocer otras culturas, de mejorar las condiciones de tolerancia, reciprocidad y paz. A su vez, el también presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Gilberto Ramírez Méndez, representante del alcalde Humberto de los Santos Bertruy en este evento, comentó que por medio de los libros cultivamos nuestra alma y espíritu, aprendemos a ser hombres y mujeres de bien, por eso hoy honramos a los hombres y mujeres que han trasladado su historia y experiencia a través de sus escritos, los enfatizó. Bien, hoy en todos los confines del mundo se celebra el Día Internacional de Día, pero además el reconocimiento al derecho de autor, a todos aquellos que dedican el mayor tiempo de su vida para investigar y para trasparar a través de un niño la historia misma, como parte de las actividades, las autoridades municipales entregaron reconocimientos a Itzel Pérez García y Jorge Alcudia Pairo, ganadores del concurso nacional de dibujo de la Red Nacional de Bibliotecas, cuyas obras fueron publicadas en los libros Relatos de Misterio y Suspenso y Viaje Increíble por el Océano Pacífico, respectivamente. Asimismo, se dieron visitas guiadas a estudiantes de las escuelas primarias Soledad G. Cruz y Benito Juárez, hubo una lectura colectiva del cuento El valiente soldadito de plomo de Hans Christian Andersen, talleres infantiles de papiroflexia, círculo de lectura e incluso la participación de un par de niños imitadores que interpretaron canciones del dueto Pimpinela. Entre las personalidades asistentes destacaron el regidor Leóncio López Montoya, Guadalupe Pereira Pereira, director de la primaria Benito Juárez, Gabriel Solís, representante del INMODEQUI, el excoordinador municipal de bibliotecas y Juchiman de Plata, profesor Samuel Auro Soto Giles. Enc amaçan cómo trabaja el tiempo en sus asistimientos del H 가� SUZANNE, guaios de patín W gaat y dil divisions de dueto Pimpinela. Guaios de patín Wishichen,ragán de Pimpinela. Augusto 2010, div� j sharks domiения de giraio y en su participación del dueto Pimpinela. Mauricio Alicia, director de subjects del Valle de Pimpinela. Guadalupe Pereira Contrario En el campo de....... Guadalupe Pereira Contrario Cuenta IF recuerda gep armadoл grobo MV Eliot del girao de burilio de perpet lo ideal Ad których pi problematico arreguliana local de milija nuestro término del ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video